si por algún motivo no has visto la nueva película que viva méxico y si no entendiste el final un rockstar te lo explica a recordarle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final y explicarte lo que me gustaría darte un poco de contexto sobre la película un hombre viaja con su esposa e hijos a ciudad natal después de la muerte de su abuelo donde se produce el caos con sus familiares por la herencia ahora sí después de este contexto a minutos finales de la película cuando el padre de pancho rosendo llamó para anunciar la muerte de su abuelo pancho regresa a su ciudad natal de la prosperidad el último deseo de su abuelo era que toda la familia estuviera presente durante la lectura del testamento pero cuando llega pancho sus familiares se obsesionan con su dinero y piensan que él es demasiado rico este heredó la casa de su abuelo el terreno que alberga la mina ancestral y una bóveda personal que aún mantiene como miembro predilecto de la familia tratando de deshacerse de su herencia pancho es acosado por sus parientes codiciosos incluido su medio hermano idéntico a él el padre ambrosio y el alcalde de la ciudad regino sin embargo cuando la familia de pancho descubre el tesoro intentan robar el oro por la noche pancho se despierta y acaba con uno de sus familiares para salvarse es arrestado por el hijo de regino y la historia termina con una escena tensa en él pues estando en prisión ahora yendo un poco a la explicación del final cuando pancho intenta hacer el pago de todos los impuestos retrasados termina siendo arrestado y pasa un par de semanas en prisión pancho se ve obligado a ceder la tierra y el tesoro a regino a cambio de su libertad luego de todo pancho intenta buscar el tesoro pero su búsqueda es una completa pérdida de tiempo en cuanto a la familia reyes ellos quedan pues como siempre sin nada regino vende la tierra a los extranjeros y firma un contrato que establece que el tesoro y la mina les pertenece regino se enferma y al regresar a casa descubre que el terreno pasa una propiedad americana y canadiense que se dedica a la minera pancho y su familia tratan de continuar con su vida pero no es como ellos esperaban que era ahora rockstar la película es muy mal criticada por las personas y es por su larga duración y porque en general no dice nada en toda la cantidad de tiempo que maneja para la audiencia tres horas es demasiado pero rockstar deja en los comentarios qué opinión tienes al respecto de la película dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas no siendo más hasta pronto adiós ¡Suscríbete al canal!